El mago de los aparatos El mago de los aparatos Vale, vale, sí, avísanosla Que tenemos que hacer una cosa aquí con ella Galería fotográfica de la Osta Marta, nuestra intérprete Sí, sácala, sácala, sácala bien ahí Mariano Arribas, director distinguido de esta orquesta A este lado Maestro Christoph Pendereski Que Dios le guarde muchos años Y nos escriba muchas más sinfonías Confirme, ¿os acordáis del monstruo de la armónica? Fenómeno Pablo González Este que seguí de cerca, este ya lo conocéis, ¿verdad? Vale El extintor por si pasa algo Ah, este era el trompetista ¿Cómo se llamaba el trompetista este? Director de Seattle Seattle Symphony Orchestra Ah, sí, hace cuatro o cinco años Sí, John Hopkins No, ese Corremotos No me acuerdo, pero este muy bueno ¿Quién más? Hombre, Tania León Esta directora dejó un recuerdo aquí imborrante ¿Y luego qué más tenemos aquí? Tenemos... Oh, el maestro Alberto Chena Este sí Este sí que sabe, amigo Este sí Bueno, ahora vamos a llamar a la gerente A ver si nos recibe Vamos a ver Ana, ¿se puede? Podemos hacerte tres preguntas para la OSPA TV Esta es nuestra gerente La artista responsable de que todo esto se mueva Bueno, aquí estamos en la mesa del despacho de Ana Y ahora que veo la pirámide esta de Teotihuacán Queridos compañeros, acordaros de la escalada que hicimos ahí Hace ya un año que Ana llegó y está aquí con nosotros Es nuestra gerente Y quiero preguntarle Hace un año ¿Cómo veías la OSPA? ¿Cómo veías Asturias? Y ahora que llevas un año aquí ya trabajando ¿Qué es lo que te has encontrado ya en el terreno? Hace un año, hace una temporada Hace una temporada, es verdad Llegué en octubre Pues Asturias a veces la sensación es como que no existe Desde fuera Está y es el paraíso para venir de vacaciones Para... Claro, yo lo conocía porque había venido muchas veces de gira Cuando orquestas Pero siempre vienes, haces tu concierto, recoges a la orquesta y te vas así Y lo que me sorprendió muy gratamente es la vida cultural Muy diferente de las tres ciudades principales Pero muy rica Porque el Museo de Bellas Artes es una joya La orquesta es una joya Está la obvia de Filarmonía Y luego en Avilés y en Gijón Hay muchísima vida cultural Hay festival de cine, hay teatro de primera línea Hay jazz, hay de todo Claro, todo dura muy poco Tienes que estar siempre muy pendiente El teatro viene y se va Yo vengo de una ciudad muy grande Donde las obras están en cárcel mucho tiempo La dinámica es diferente Pero la vida cultural es muy rica O sea, que la sensación es que Hay que promocionar esto un poco más Aquí hay muchas más cosas de las que se oyen desde fuera Eso es Muy bien Señora consejera, tomen nota de eso Y en ello estamos, claro Otra cosa Hablando de cuando venías todo aquí con tus orquestas y tal Cuéntanos un poco la diferencia Y que lo sepan también nuestros abonados y los aficionados Entre una orquesta institucional Que se paga con dineros públicos Y una orquesta privada Que se autofinancia, hace sus giras Hace sus negocios para ganar su dinero Que hay que esperar de unas y de otras Y teniendo en cuenta eso Que la OSPA es una orquesta que pagan todos los asturianos En aquello estado se financiaba en parte con dinero público Porque muchas de las orquestas francesas En este caso, cuando yo trabajaba Que tienen instrumentos O trabajan con instrumentos originales Como el Sartre Rissan Como el Musician Bulubre Como la mía, que es la Sartre Rissan Siempre hay una región Que las patrocina Y donde ellos están, digamos, en residencia Entonces, eso les permite poder ensayar Pero claro, también se deben a la región Hay una serie de conciertos que tienen que hacer en la región Hay un porcentaje de músicos franceses Que deben unir a la orquesta Entonces, sí que tienen también compromisos de ganas sociales Y por ejemplo, Sartre Rissan En cuanto a tu xamont Desarrolla una política de Pedagógica Muy importante Pues ellos crearon la orquesta Del joven del Atlántico Consiguieron, por ejemplo Que los primeros atriles de la cuerda Tengan un curso de formación En música antigua Con arco, barroco Con cuerda de tira tal y cual Que se equipara a un título superior En el conservatorio O sea Puede que a lo mejor Ellos en este caso Por recibir dinero De alguna manera Regalado Aunque sea estatal Tengan un compromiso mayor Y a veces Creo que nosotros Nos dormimos un poco en eso Y eso nos falta Hay que desarrollar Una política social mucho más Importante Y que la sociedad sepa Que somos de ellos Que somos su orquesta Y que de alguna manera Somos O representamos En el nivel cultural De la región A la que retenecemos Y tenemos que trabajar en eso En desarrollar Una labor pedagógica más seria En llevar a todas partes Porque somos el del principado Pero prácticamente Salimos muy poco Entonces cuéntanos ¿Qué relaciones Va a tener la OSPA Con la nueva OSPA Que se ha formado Con el conservatorio Donde está saliendo Muchos titulares Mucha gente que toca muy bien ¿Qué idea tienes sobre todo eso? Y eso ahora está en marcha Tenemos pendiente Una reunión Con 20 millas Para ver Qué podemos hacer Qué política creamos Pues desde Préstamo de instrumentos Con alumnos ¿Qué se puede hacer? Y exactamente igual Con la OSPA Hay muchas ideas Pero nos tenemos Todos que sentar Y ponerlas en los papeles Y empezar a trabajar Es demasiado idealista Esa orquesta Que Por ejemplo La filarmónica de Berlín Y la filarmónica de Viena Que se autonutre De sus propios alumnos Que los profesores Sacan sus propios alumnos Y van entrando ahí ¿Es muy ideal eso? O sin embargo No, por ejemplo En esta orquesta francesa La joven orquesta del Atlántico Está nutriendo De profesores A campos elíseos Y eso sería Y eso sería lo ideal De que en un momento dado La OSPA Fuera nuestra cantera Claro Eso sería Bueno, eso sería Fabuloso Porque estás invirtiendo En una formación A ellos Les estás dando ya Una formación Y además Esa formación te revierte Claro Eso Bueno Sería estupendo Y hasta dónde Hasta dónde puede crecer La OSPA Quiero decir ¿Qué número de músicos Es un número razonable Para poder afrontar Un repertorio Lo más amplio posible Para poder Dar una oferta Lo más amplia posible De Número de conciertos De álbum Temporada de música De cámara Tocar en la ópera Hacer giras Y ¿Qué número de músicos Se necesitaría? Número de músicos No lo sé Exactamente Lo ideal sería Tener la cuerda completa Eso sería Ya directamente Eso Poder contar con 16 Sería maravilloso De hecho ya ni te cuento Pero tenemos que ser Veralistas también Tener la cuerda completa Poder tener también Ya algún viento Capriado Incluso ya en el futuro Doblarlos Porque al final Ni la cuerda por delante Ni los vientos Puede llegar Jamás Y si tuviésemos Una ospa así de grande ¿Tú crees que la oferta Que seríamos capaces de dar Saturaría el mercado Aquí en Asturias? ¿O todavía la gente Sigue demandando Más conciertos de mono Más temporada De música de cámara Por ejemplo Más óperas Más zarzuela No, no hay una gran demanda Yo creo que Algo que tenemos Muy olvidado es el público Y nuestros abonados Y hay que cuidarlos Y hay que pensar en ellos Y hay que pensar Desde el momento En el que franquean La puerta del auditorio Hasta el momento En el que salen Y cuál es la experiencia Que reciben el concierto Y también tenemos Que hacerles sentir Que esta orquesta Es su orquesta O sea que es Fantástico escuchar Orquestas que vienen de fuera Es muy enriquecedor Es estupendo Pero nosotros somos Digamos El día a día Y yo creo que nos falta eso Trabajar eso Que sientan la orquesta Como propia Luego por supuesto La orquesta hay que ampliarla Hay que trabajar en varios frentes Pero no estamos en eso Ahora mismo Ahora y por ejemplo Dentro de 5 años ¿Dónde ves a la ospa? Naturalmente aquí En el auditorio En el mapa nacional En el mapa europeo ¿Qué movimientos crees Que son los más indicados Ahora? Las grabaciones Bueno, las grabaciones Ahora prácticamente Casi todos los artistas Están cancelando grabaciones Giras Es complicado ¿Por dónde va? ¿Por dónde va esto ahora? Las grabaciones son de otra gata De presentación Eso por otro lado O sea no lo podemos olvidar Porque es como tu tarjeta Mira, yo hago esto Pero lo que tenemos que empezar Es a hacer Que la gente sepa que existamos Que existimos aquí en Asturias Y que existimos fuera de Asturias Y a partir de ahí Empezar poco a poco a trabajar Donde me gustaría que estuviéramos En las grandes salas de Europa Haciendo giras Por supuesto Pero para llegar a eso Todavía nos queda De momento empezamos Por tener una página web diferente En la que el abono tiene cabida Y en la que va a poder hablar En la que va a poder expresar Sus opiniones Y hacer sugerencias Y comprar entradas por internet Y vamos a ir cambiando Un poco las cosas Entonces vamos a empezar De momento a existir aquí A que los asturianos sepan Que tienen una orquesta estupenda Y luego ya Vamos a bajarles para abajo A conquistar Muy bien El resto Ana, pues muchas gracias No te molestamos más También nosotros Aquí está nuestra gerente Y con nuestra mujer Vamos a ir muy lejos seguro Muchas gracias Y hasta la temporada que viene